¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nora González, bienvenidos a otro de mis videos. Estoy muy contenta de que este sea mi primer video de este año. Si han visto mis últimos videos, han sido como más vlogs, entonces como que le quise cambiar a este. Así que hoy vamos a hacer el ¿Qué hay en mi bolsa 2023? Para empezar voy a hablar de esta bolsa porque siempre que la enseño como en videos o así, tengo muchas preguntas que de dónde es, que si la recomiendo. Esto obviamente como pueden ver está muy grande. Cuando yo la compré era justamente lo que estaba buscando. Quería como una bolsa grande que se viera como bonita y también la quería como en un tono neutro para que me combinara con todo lo que me pusiera. Y principalmente es porque casi siempre cargo con mi computadora, entonces yo quería una bolsa pues que me permitiera traer como todas mis cosas y mi computadora y no estuviera como todos así como súper apretados. Esta bolsa la compré en H&M, lo único es que la compré hace un año, pero hace poquito fui a la tienda y vi que tienen como una, o sea no es igual, pero sí es muy parecida a este tipo de bolsas. Y también hay otras tiendas que he visto que tienen como bolsas muy parecidas a estas, entonces yo creo que todavía pueden conseguir algo parecido. Me gusta que es como de este tipo de tela acolchonadita. Lo único malo es que a veces cuando traigo como estas chamarronas que también son como de esta tela, como que se resbala, entonces sí tengo que estar así como que subiéndomela cada rato. Eso es como lo único un poco incómodo, que a lo mejor una backpack es como más, mucho más cómoda. Bueno, a ver, yo quería una bolsa grande, fashion, que me combinara con todo. No se puede todo en esta vida, pero bueno, solamente les quería como dar una pequeña descripción de la bolsa y ahora sí vamos a ver qué hay adentro. Bien, para empezar, casi siempre cargo con mi cargador del celular, porque siempre como que tengo mucho miedo de que se me vaya a descargar y esté como en un lugar en donde no sepa cómo regresar a mi casa o necesita contactarme con alguien, entonces siempre lo traigo por cualquier cosa. También otras dos cosas súper esenciales en mi bolsa es uno, mis llaves de mi departamento. Y mis audífonos, yo tengo los Airpods. Los tengo con esta case que me encanta, el de Star Wars, porque somos fans. Ok, después tengo mis lentes de sol. Realmente no entiendo por qué están aquí, si no ha salido el sol como en un mes. Desde que me operé los ojos, siempre me recomendaron como cuando haya mucho sol traer lentes. Entonces, no sé, como que esa es una de las cosas que se me quedó más agradada. Los traigo por si algún día milagrosamente el sol quiere deleitar con su presencia, pues ya los traigo. Aquí depende mucho del lugar a donde voy. Obviamente si voy como a un lugar en donde voy a ir a comer o voy a ir a cenar, lo que sea, pues no traigo comida. Me gusta casi siempre cargar con algún snack. La verdad es que siempre son barritas, o sea, porque se me hacen como lo más práctico. Pero bueno, en caso de que no sean barritas, casi siempre son como algunas palomitas o algo así. Estoy siendo muy fan de estas, que son las de White Cheddar. No sé por qué, siempre como desde chiquita me ha gustado mucho como el sabor a queso. O sea, para mí los rufles de queso son como superiores. Y oigan, aquí les voy a dar un tip que les va a cambiar completamente su vida. Pónganle a sus rufles de queso limón, tajín y valentina. Me lo agradecen después. Ok, después siempre cargo también con una libreta. Soy muy visual y me gusta como escribir las cosas para que se me queden grabadas. Entonces traigo esta libreta. Aquí a veces me gusta apuntar como las cosas que quiero hacer en el día. Me gusta como el hecho de que las tengo que tachar y así de que lo logre. Y también una de las cosas que he estado implementando este año es como el hacer el journaling. Me gusta mucho porque tiene el mapa del mundo. Entonces no sé, como que eso siempre me da vibes de viajar y cosas así. Y siempre lo traigo con esta pluma aquí para que la pluma no esté como rondando en la bolsa. Una vez la dejé rondar por la bolsa y pues con el movimiento y todo eso se abrió la tapita. La tinta se corrió por toda la bolsa. Fue horrible. Lo de los errores se aprendí. Pues como les digo, casi siempre cargo con mi computadora. Esta no es la mía. Esta es una computadora que me dieron para el trabajo. Pero es mucho más ligera que la mía. Que mi computadora es computadora Warriors. Mi mamá dice que es computadora de hombre porque es laptop gamer. Entonces ahorita estoy cargando con esta que es mucho más ligera, mucho más compacta. Y mi espalda está muy agradecida conmigo. Traigo esta bolsita porque casi siempre hago como algunas compras. Y pues con eso de que ya no se usa el plástico y así, pues traigo esta bolsa para que no me cobren. 99 centavos. ¿Sabes que quiero una bolsa? Salvamos a mi billetera y salvamos al planeta. Que después tengo mi cartera. Ya me gusta mucho que tiene como esta cosita porque a veces cuando, no sé, simplemente voy como ir a comprar algo rápido. Me la puedo poner en la mano y ya. No necesito como nada más. También me gusta que es como súper espaciosa. Tengo mucho espacio para todo. Y pues ya también me gusta mucho que sea de este tipo de material que es como de piel. Y me gusta mucho también el color que es como nude. Esta es de una marca mexicana. Se llama Raza de Bronce. Que la verdad es que tienen bolsos y carteras súper padres. Tienen muy buena calidad y el precio está súper bien para lo que son. Mi hermana y yo hicimos algunas fotos para ellos el año pasado. Nos regalaron esta cartera. Entonces la quiero mucho. Traigo estos chicles que mi mamá me compró en México y no me los he acabado. Pero bueno, siempre es bueno traer chicles. También traigo estos chocolates que me los regalan siempre y voy a comprar café. Y me gusta traerlos en mi bolsa en caso de que algún día se me baje la presión. Los chocolates te salvan la vida. Y ya para finalizar aquí tengo la última cosa que hay en mi bolsa que es otra bolsita. En esta es donde traigo como todas las cosas que no quiero que estén rondando por la bolsa. Porque pues es grande, es espaciosa. Vamos a ver qué tenemos aquí. Primero tengo este Body Mist. Este lo compré en Bad & Body Works y no sé, como que le tengo mucho cariño a este olor. Este no es mi aroma favorito, tengo que admitirlo. Pero aún así, no sé, como que lo sigo comprando. Después traigo este Lip Balm porque no puedo vivir sin él. O sea, de verdad se me resecan los labios cada tres segundos. También traigo este polvito que este es de Neutrogena. El polvo translúcido sí es algo como súper importante para mí porque odio, odio que mi cara se vea brillosa. No me gusta nada y sí brillo constantemente. No de la manera en que me gustaría. Así que traigo este y este me gusta porque tiene como la brochita ya incluida. Entonces no tengo que cargar como que con la brochita aparte. Tengo esta cremita para las manos. Esta es Snowflakes and Cashmere. Y pues ya esto también siempre me recuerda mucho a mi mamá porque mi mamá no puede vivir sin crema de manos. Yo sí puedo vivir perfectamente sin ella, pero no sé. Como que ya lo hago por inercia también. Tengo este que es un blush como de en tinte. Me gusta porque nada más le haces como pam, pam. Todo puedes difuminar como con tus manos y ya también no necesitas brocha. Y estos me gustan porque se quedan como mucho tiempo. Entonces no tienes que estar como retocando. Y tengo dos antibacteriales. Este es en gel y este es como de spraycito. Me gusta mucho más usar de spraycito. No soy fan de la sensación del gel en las manos. Siempre tengo como sobrecitos de esplenda porque les tengo que confesar que tengo una obsesión por robarme las esplendas. De todos los lugares como que te las dan, como que las ponen ahí nada más para que tú las puedas agarrar. No sé de verdad, o sea, aunque no vaya, aunque no la necesite en ese momento. O aunque nada más necesite como un sobrecito, yo agarro como cinco. Mi familia siempre se burlan de mí porque siempre es como... Si tienes esplenda, cuídate de ella. También tenemos por aquí pasadores, una liga para el cabello y una scrunchie. Estas también son súper importantes para mí. Siento que no puedo vivir sin una liga cerca de mí. Tengo estos dos labiales. Casi siempre cuando cargo labiales cargo como dos o tres porque también tengo como una obsesión por mezclar los colores. Nunca puedo dejar que un labial sea su color por como es, sino que siempre tengo que hacer como mezclas y así. Y últimamente me ha gustado mucho la mezcla de estos dos porque este es como rojo y este es como moradito. Entonces cuando los mezclas pues se hace como un rosa como más discreto, yo diría. Y estos son los de Maybelline. También me gustan porque se quedan como súper impregnados en ti. Créame que es difícil que estos se te... Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor, déjenme en los comentarios algunas ideas, sugerencias de videos que les gustaría ver. Muchas gracias por verlo y yo los veo en el siguiente. Bye. Oigan y no se dejen engañar, eh. Traigo pantalón de pijama y chanclas. Chanclas. Esa es la realidad.